Señor, que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. Tus caminos son verdad y rectas tus sendas. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. Sálvanos, Dios de Israel, de todo peligro. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. Recuerda, Señor, que tu ternura y misericordia son eternas, son eternas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Buenos días, hermanos, hermanas, todos sean bienvenidos aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora, reside la misa el Venerable Cabildo, sacerdotes, diáconos, colaboradores, aquí, encomendándonos a la bendición de Dios por todo el trabajo pastoral de nuestro recinto guadalupano. Pidiendo la bendición también para todos ustedes, hermanos peregrinos, visitantes, y también quienes nos siguen a través de los medios de comunicación. Ya estamos lunes santo, con el favor de Dios. Hoy las oraciones y las lecturas nos invitan a adentrarnos en esta experiencia de salvación en Cristo Jesús. En esta celebración pedimos por nuestros difuntos María Evangelina Rayo Ovalle, en su primer aniversario, Factor Salazar, Mariano Rayo Quiñones, Fanny Margarita Uribe. También pedimos por la salud de Karina Cortés Alcántara y por todas las personas que han enviado digitalmente a la Basílica diversas intenciones y peticiones por sus necesidades y acciones de gracias. Así pues, hermanos, purifiquemos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados. ¿Tú que has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz? Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. ¿Tú que padeciste por nosotros para que sigamos tus huellas? Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. El Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad, nos recuperemos gracias a la pasión de tu unigénito, el que vive reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentado. Del Libro del Profeta Isaías Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido en quien tengo mis complacencias. En él le he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, ni clamará, no hará oír su voz en las plazas, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Proclamará la justicia con firmeza, no titubeará, ni se doblegará, hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Esto dice el Señor Dios, el que creó el cielo y lo extendió, el que dio firmeza a la tierra, con lo que en ella brota, el que dio el aliento a la gente que habita la tierra, y la respiración a cuánto se mueve en ella. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado, y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, sáquese a los cautivos de la prisión, y de la mazmorra, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, a quien voy a tenerle miedo. El Señor es la defensa de mi vida, ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando me asaltan los malvados para devorarme, Ellos, enemigos y adversarios, tropiezan y caen. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque se lance contra mí un ejército, no temerá mi corazón. Aún cuando hagan la guerra contra mí, tendré plena confianza en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Señor es mi luz y mi salvación. Señor Jesús, Rey nuestro, sólo tú has tenido compasión de nuestras faltas. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Señor Jesús, Rey nuestro, sólo tú has tenido compasión de nuestras faltas. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó entonces una libra de perfume de nardo auténtico, muy costoso. Le ungió a Jesús los pies con él y se los enjugó con su cabellera. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Entonces Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que iba a entregar a Jesús, exclamó. ¿Por qué no se ha vendido ese perfume en trescientos denarios para dárselo a los pobres? Esto lo dijo no porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Entonces dijo Jesús, déjala. Esto lo tenía guardado para el día de mi sepultura, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, la multitud de judíos que se enteró de que Jesús estaba allí, acudió no sólo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien el Señor había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes deliberaban para meter a Lázaro, porque a causa de él, muchos judíos se separaban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tómela, siéntanos, hermanos. Estimados hermanos, hermanas, ya nos encontramos en la Semana Santa, semana importante, semana que Dios se va a manifestar. En su gran amor, en su gran poder. Dios se va a manifestar a favor nuestro. Y por eso esta semana es la más importante de nuestro calendario cristiano. Tiempo como hemos venido preparándonos en el tiempo de cuaresma. Todas las obras de penitencia, de caridad, de ayuno, de oración, todo ese tiempo de cuaresma que nos veníamos preparando para esta semana. Y que sea entonces, hermanos, una semana realmente provechosa. Y como el nombre lo dice, que sea eso, efectivamente, Semana Santa. Semana Santa. No es cualquier semana, no es cualquier tiempo. Insisto, Semana Santa. No nos confundamos, hermanos. No nos dejemos distraer, confundir y vivirla de otra manera, desaprovechando la gracia y la bendición de estos días santos. Que algunos incurren, pues como semana simplemente de vacación, semana de descanso o de excursión a la playa, al balneario, de paseo al campo, a pueblos mágicos, de visitar a familiares o amigos, etc. O solo, pues de pasar en la casa viendo la tele o con los aparatos de internet. Desaprovechar, confundir, distraernos. Desaprovechar esta gracia especial de Semana Santa. Por eso, dispongámonos, dispongámonos desde lo más profundo del corazón para que sea una semana de santificación, de encuentro con Dios, de experimentar este gran amor de Dios. Como dice la Sagrada Escritura, tanto amó Dios al mundo que nos entregó a su Hijo único, Jesucristo. Y para aprovechar de la mejor manera esta Semana Santa, hermanos, en las lecturas de hoy encontramos dos pistas muy claritas, muy importantes, que quiero resaltar aquí esta mañana. Dos pistas para que la apliquemos cada uno. La primera pista la encontramos en la primera lectura de hoy del profeta Isaías, que nos dice Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. Miren a mi siervo, ahí está la primera invitación, hermanos, miren al elegido, miren al siervo. El profeta presenta al Mesías de un modo especial, no como un guerrero, no como un exterminador lleno de opulencia. Miren al Mesías, presenta al Mesías, pobre, siervo, humilde, manso, que se deja llevar hasta el matadero. No gritará, ni alzará el tono, no aplastará la caña quebrada, ni apagará la mecha humeante. Mirar al elegido, hermanos, mirar a Cristo Jesús. Y lo que implica mirar, significa adentrarnos, llenarnos de Él. En Cristo Jesús, su persona, su palabra, su evangelio, sus sacramentos, mirar todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y mirarlo, no de lejos, no a distancia, al contrario, lo más profundo y cercano, identificarnos con el Señor, el Mesías, el Salvador, el que salva a su pueblo con su propia muerte, el perfecto siervo de Dios, la invitación insistente, entonces, a mirar al Mesías. Y la mantengamos de una manera muy especial en esta semana, sin distractores, sin ocurrencias distintas. Mirar, escuchar, contemplar, adentrándonos en este gran amor de Cristo Jesús que derramó su sangre inocente por nosotros. Segunda pista, hermanos, que encontramos hoy en la palabra de Dios, en el Santo Evangelio, en el Evangelio de San Juan, nos presenta a Jesucristo en un lugar muy querido por Él. En Betania, en la casa de sus mejores amigos, con Marta, María y Lázaro, a quien había resucitado entre los muertos. Ahí está Jesús. Y esta escena sucede, como nos dice el Santo Evangelio, muy clarito lo dice hoy, «Seis días antes de la Pascua», «Seis días antes de la Pascua». Con esta expresión nos conecta ya con lo que vendrá adelante. Y está cerca la pasión y la muerte de Jesucristo. Nos indica entonces que la cuenta regresiva ya está en marcha. «Seis días antes». Y hoy, precisamente aquí, lunes santo, estamos en esa misma situación. «Seis días antes de acompañar a Cristo Jesús en la cruz». Porque el enemigo, la muerte, ya está al acecho. El enemigo ha tomado ya la determinación de matarlo. Porque les estorba, les incomoda. Y estamos, entonces, seis días antes. Y también nosotros, lunes santo. Y en pocos días más llega la pasión, crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vemos a Jesucristo profundamente conmovido y conmocionado. Y ahí también, en esta escena que nos narra el Evangelio, todavía vemos un contraste todavía dramático. ¿Qué nos dice el santo Evangelio que estaba ahí con sus amigos en Betania? Por una parte, sus queridos amigos, que lo han seguido, que han sabido mirarlo, que lo han sabido conocer, que lo han sabido entender y seguir, lo reciben, lo entienden y le ofrecen lo mejor. Le ofrecen lo mejor, como dice el Evangelio, hasta ese perfume caro con el que María unge los pies de Jesucristo y los enjuga con su cabellera. Lo mejor, lo mejor que cada quien puede ofrecerle a Jesús. Jesús, no cualquier cosa, no cualquier cosa. Lo mejor, nuestro mejor tiempo, nuestra mejor disposición, nuestro mejor servicio, nuestro mejor compromiso en la vida diaria. El mejor tiempo para Él, para Él, para Cristo Jesús. Pero por otra parte, el contraste, la crítica, el reproche, como dice, el reproche, ¿por qué se desperdice ese perfume tan caro? Ese perfume tan costoso, hombre, que se puede ocupar para atender a los pobres. Y también afuera, los otros, los que ya tenían planeado eliminar a Jesucristo. ¿Qué contraste? ¿Qué contraste? Y por eso nos invita a nosotros tomar postura. ¿En dónde nos ubicamos? Con Cristo Jesús, mirarlo, contemplarlo, amarlo, servirle, ofrecerle lo mejor, lo mejor. Seguirle en esta Semana Santa, acompañándole en estas celebraciones, en estas celebraciones litúrgicas que iremos emprendiendo. Semana Santa, Semana Provechosa, Semana de Dios, de salvación para todos nosotros. Que así sea. Vamos a continuar con nuestra oración, nos ponemos de pie. En estos días de la pasión del Señor, recordando a Cristo que en los días de su vida mortal, con fuertes voces y lágrimas, presentó oraciones y súplicas al Padre, oremos también nosotros por todos los hombres, respondamos a cada oración, te rogamos Señor. Por la Iglesia, para que el Redentor del mundo que se ofreció a la muerte por su rebaño, la libre de todo mal, oremos. Te rogamos Señor. Por todos los hombres, para que el Redentor del mundo, que oró con fuertes voces y lágrimas en la cruz, intercedante al Padre, por ellos, oremos. Te rogamos Señor. Por los que se sienten agobiados por las propias culpas, para que el Redentor del mundo, que experimentó la angustia y la tristeza, venga en auxilio, y les infunda confianza su perdón, oremos. Te rogamos Señor. Por nosotros, que recordamos con veneración la cruz, para que el Redentor del mundo, nos reanime con su fuerza, oremos. Por la salud de Carina Cortés Alcántara, así como por todos nuestros hermanos, quien envió digitalmente esta Basílica, diversas intenciones y peticiones, por sus necesidades de acciones de gracias, oremos. Te rogamos Señor. Para que el Señor conceda el eterno descanso a nuestros hermanos difuntos, particularmente pedimos por María Evangelina Rayo Ovalle, Factor Salazar, Mariano Rayo Quiñones, y Fanny Margarita Uribe, oremos. Te rogamos Señor. Que llegue a tu presencia, Padre, la oración de los que te invocan, y ya que en la pasión de tu Hijo, nos has manifestado tu amor, haz que también lo experimentemos, al ver escuchadas, nuestras oraciones, por Jesucristo, nuestro Señor. Levantando mis ojos Señor, y mis manos en torno a tu altar, te presento Señor mi oblación, con los signos de vino y de par. Recibe mi Padre divino, acérdame ofrenda Señor, el altar preparado ya está, con ofrendas de vino y de pan, que muy pronto se transformará, cuerpo y sangre de Cristo será. Recibe mi Padre divino, acérdame ofrenda Señor, renueva el momento divino, acérdame ofrenda Señor, renueva el momento divino, acérdame ofrenda Señor, renueva el momento divino, la víspera de tu pasión. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio, mío y suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Mira con bondad Señor, los sagrados misterios que estamos celebrando, y ya que en tu misericordia dispusiste que nos sirvieran para desechar nuestros falsos criterios, concédenos que nos ayuden a producir verdaderos frutos de vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y gloriosa resurrección, en los cuales celebramos su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y se renueva el misterio de nuestra redención. Por él, glorifica tu majestad la multitud de los ángeles que gozan eternamente de tu presencia. permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tus alabanzas. Amén. 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 Cristo, el que viene, en el nombre del Señor. Hosana, Hosana del Cielo, Hosana del Cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, nuestro Hijo tuyo, Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la frente de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima, por cuya enmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. que Él los transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires de San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Carlos, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Padre, no nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Tense fraternalmente la paz. Amén. Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Dános la paz Dános la paz Dános la paz Hermanos, este es Jesucristo nuestro único Salvador Dichosos quienes participan en esta comunión En este banquete del Señor Venga, se me case Palabra de Dios Solano el pecado del mundo Nos vemos en el autre ind Copy Pen 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 Penal Dios es fiel, guarda siempre su alianza, Libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, Libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. ¡Gracias! Dios es fiel, guarda siempre su alianza, Libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Si al mirar hacia atrás somos tentados de volver al Egipto seductor, El Espíritu empuja con su fuerza a avanzar por la vía del amor. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, Libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Pueblo en marcha por el desierto ardiente, Horizontes de paz y libertad, Asamblea de Dios eterna fiesta, Tierra nueva perenera. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, Libra al pueblo de toda esclavitud. Su palabra resuena en los profetas, reclamando el bien y la virtud. Amén. 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 visita Señor a tu pueblo y protege con tu constante amor a quienes has santificado por estos misterios para que recibamos de tu misericordia y conservemos con tu protección los auxilios para nuestra salvación eterna por Jesucristo nuestro Señor Dios y Padre nuestro que tu protección socorra a los humildes y asista continuamente a quienes confían en tu misericordia para que se preparen a celebrar las fiestas pascuales no solo con acciones corporales sino sobre todo con la pureza del corazón por Jesucristo nuestro Señor vamos a escuchar una invitación importante para todos hermanos míos como todos los últimos miércoles de cada mes tenemos noches de museo así que el próximo miércoles 7 de la noche a través de la plataforma de la Basílica de Guadalupe noches de museo donde estamos hablando de esa primera evangelización y como la Santísima Virgen de Guadalupe ha forjado esta patria inviten a sus familiares y amigos próximo miércoles 7 de la noche noches de museo que Dios los bendiga ahora hermanos les invito vamos a rezar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe aquí en su casita del Tepeyac digamos juntos Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ave María Purísima San Juan Diego ruega por nosotros el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desciendan ustedes y les acompañe glorifiquen al Señor con su vida pueden ir en paz gracias Amén 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la temblación y líbranos del mal No nos dejes caer en la temblación No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve mi Dios para dejar por eso de ofenderte Tu me mueve mi Dios para quererte Tu me mueve mi Dios para quererte Muéveme en fin tu amor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Mira la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días María, Madre de Dios, reza por y con nosotros. Dios te salve María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Buenos días a todos. Esta celebración será ofrecida por la familia Danes Labra y Martina Labra, en acción de gracias al Señor de la Misericordia, entre todas las mujeres, y también en acción de gracias por los quince años de vida sacerdotal de los presbíteros de las dioses de Catepec, Antonio Sarate Rosales, Armando Benita Trejo, Jair Rodrigo Maragón González, Madre de Dios. El 25 de marzo de 2009, recibían el sacramento del orden con presbíteros, por manos de Monseñor Alésimo Cepeda Silva, en paz y descanso. Hoy junto con su familia se congregan a los pies de Santa María de Guadalupe, para ofrendar su gratitud a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, quien los ha constituido sacerdote para siempre. Preside también esta celebración, Monseñor Roberto Domínguez Contoreco, Obispo de Catepec. Amén. Nos disponemos a iniciar esta celebración. Nos ponemos de pie. María Madre de Dios, reza por y con nosotros. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libera al pueblo de toda esa vida. La palabra resuena en la iglesia, celebrada en el altar mayor de la Bacina de Guadalupe, se lleva a cabo los milagros y claros con nuestros difuntos. Nueve misas dedicadas a la Bacina de tu ser querido, las cuales son las que vayan a través de nuestra página web, www.virgendeguadalupe.com. Dios es fiel, guarda siempre su alianza, libera al pueblo de misas para registrar el nombre de tu difunto y ahí se te darán todos los detalles. También envía WhatsApp al número 5523106504 o escribe al correo novenariovirtual.invg.mx Horario de atención de las 9 a las 16 horas. Es momento de unirnos en oración y honrar desde casa a quienes ya no están con nosotros. Gracias. 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 Gracias.